Buenos días, soy Javier Sansegundo, sumiller, formador en hostelería y productor de eventos astronómicos. Y estoy en Valladolid, en el restaurante La Malquerida, para impartir una formación de excelencia en servicio en la barra del bar. Bueno, yo creo que es importantísimo ahora, tal y como está la situación, ¿no? Y además, después de diversas crisis, una pandemia, una guerra y demás, el aumento de los costes que ha tenido la vida, bueno, pues los clientes cada vez eligen más dónde gastan y cómo gastan su dinero. Entonces, yo creo que es importantísimo que la hostelería recupere los niveles de excelencia en el servicio, tanto en la recepción, atención y despedida del cliente, como en la técnica del servicio, en las diversas categorías que existen en un bar y en un restaurante. Entonces, bueno, lo que pretendemos con esta formación, pues es recorrer por categorías a nivel de negocio y a nivel de servicio y atención al cliente, solventar un poco los errores más comunes que existen en la barra y cada una de esas categorías servir todos esos productos que hay en un negocio de la manera más excelente posible y atendiendo, por supuestísimo, a que lo que se persigue cuando se atiende en hostelería es que el cliente se vaya satisfecho, se vaya feliz, se vaya contento con el precio que ha pagado y se convierta en prescriptor del negocio en el boca-oreja, en las redes sociales y demás. Entonces, bueno, es un poco lo que pretendemos con esta formación. La COE ha puesto todos sus medios para que esto salga adelante y agradecido a los gerentes de la malquerida porque, bueno, pues es la primera que impartimos en Bellavolice y ojalá sea la primera de muchas y consigamos también darle la vuelta a esa pescadilla que se muerde la cola en cuanto a las condiciones del trabajo del sector y que, bueno, pues sea un sector más amable para recibir a personal para trabajar y que sea reconocido ese trabajo como se merece y el lugar que tiene que ocupar. Así que muchísimas gracias. Hola, soy Carlos Fermín, soy uno de los gerentes del restaurante de la malquerida y mi función principal es un poco la parte del personal, es decir, un poco lo que es las personas dentro del restaurante, tanto la parte de cocina como de sala. Me informé acerca de los cursos que tenía confederaciones de empresarios y vi un curso muy interesante que es recuperar la excedencia entre los bares. El porqué de este curso me parece muy interesante porque debido a que hoy en día el cliente es muy exigente y demás, queremos un poco dar el mejor servicio a las personas que vienen y pasar por este restaurante, sobre todo, que dieran una experiencia y que tengan ganas de volver otra vez. Sobre todo me interesa mucho la formación de los empleados porque al final considero que son personas como cualquier otra empresa, otro sector. La estelería es un sector que está muy achacado, que mucha gente trabaja, estudia barcelería y al final acaba dejando sobre todo por condiciones horarias, condiciones laborales. Nosotros queremos un poquito darle otro enfoque y yo creo que empezar con este tipo de formaciones viene muy bien para ellos. Sobre todo empezamos con esta formación, luego queremos ir contra las prácticas, que vean ellos al final que tengan un progreso en su día a día, en su trabajo, el porqué de las cosas, pero sobre todo eso, que se sientan valorados y que no son al final unos trabajadores que el día a día tiene que ser muy bachacante para ellos, sobre todo el tema de horario, el tipo de clientes, que el día de mañana sean personas de confianza, que puedan dirigir, que puedan tener su grupo de trabajadores y que nos ayuden a mejorar y a seguir creciendo como empresarios. ¡Gracias!